El amor, la unidad y la perseverancia han permitido a una familia esteliana luchar por su sueño. La pequeña Sarit fue sometida a una operación el 31 de mayo de este 2019 en la Ciudad de México, pues padece síndrome de Larsen, una enfermedad que le ha impedido caminar desde su nacimiento. Solo una en cada pie, o sea, le operaron ambos tobillos y ambos pies. La cirugía fue larga de aproximadamente seis horas, pero sí, saliendo de la cirugía, a pesar de la inflamación y de las heridas, se veía la posición de los pies mejor. Los padres junto a la pequeña estuvieron tres meses y cinco días en ese país, y el diagnóstico brindado por los especialistas es bastante alentador. Bueno, nos dicen que es una verdadera lástima que no nos hubiéramos podido contactar antes, porque ya ella, ya quizás a estas alturas ya caminara, pero que sí, tenemos esperanza todavía de mejorar su condición y de que ella camine. ¿Contentos ustedes por ese nacimiento? Sí, muy contentos, porque la verdad, igual el doctor fue una gran ayuda, un gran apoyo. Elisa Castillo, la mamá de la pequeña, agradeció la solidaridad de la población esteliana, que aportó su granito de arena para ver este anhelo realizado. Sin el apoyo de la gente no hubiese sido posible que nosotros hubiéramos viajado allá y le hubiesen hecho la cirugía a Sarit. Prácticamente eso fue el empujón principal, el apoyo de la gente. Para el próximo año, en el mes de mayo, Sarit posiblemente sea sometida a una nueva cirugía, la que le permitirá cumplir su sueño, que es poder caminar y tener una vida normal. Su familia tiene contemplada una serie de actividades para recaudar fondos y poder viajar nuevamente hasta México, por lo que espera que la población continúe apoyando esta noble causa. Para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas.